La partera, oficio de nacer o morir. En los antiguos fogones, en donde se respiraba la intriga de ver nacer a un niño o una niña, las parteras conocidas y respetadas por cumplir la labor de entregarle a la madre a su hijo, se desempeñaban como médicas de los territorios, repartiendo un conocimiento ancestral, recorriendo y demostrando su sabiduría en hierbas en los cuerpos de las madres como de los niños, utilizando técnicas sacadas del entorno, en donde la mujer, el animal, las hierbas y la partera son un conjunto que pueden dar la vida o la muerte en el acto de nacer o morir. Primero fue buscar a una mujer que la atienda a la enferma, y entonces el hombre cuando fue a buscar a la otra mujer, se pasó a buscar a mí que va de mientras que esté con ella, y mientras tanto te hacía la guagua. Así que yo tuve que recogerla, atenderla a la guagua. Y cuando llegó él ya estaba la mujer en cama y la guagua también la atendía ella. Y después otra que atendía, doña Flora Mamondi, y se nació su chiquito muerto. Y entonces le dije yo que busquen un pollo, si no tenían un pollo, que busquen una gallina. Nadie diciéndole a ellos, ¿cuándo se está muerto? Pero le dije yo que no se pierde nada, le dije yo, ¿cuándo se puede ser que tenga recelos en la guagua? Así que buscaron pollo. Buscaron un pollo, se lo colocó, fue cuatro pollos que buscaron. Así con los pollos después, movió su bracito el chico, pero quedó muertocito otra vez. Seguimos con los pollos, pasaron los cuatro pollos, repetimos otra vez los pollos. El último pollo lloró. El pollito murió ya, se estaba cansado. Y yo le dije yo, si fue esperando el que mató el pollo. Una hora estuvo para que volaran los chicos. Había un caballero con reloj que le tocó una hora. Y una hora estuvo con recello. El pollo se le pone el viejito en la boca y entonces le tiran las patitas y las alitas, para que lo maten y se queden unos cuantos minutos. Al cálculo, no. Y él venía a llevar los manitos en el soltivo. Al cálculo estaba un ratito ahí y se saca. Después se pone el otro, lo mismo. Así. Así cuando movió su bracito, se dio un ratito. Se dio. Hasta que lloró. A la fecha vive, tiene un chico soltero. Y la mamá vive todavía. En la cama, se acostaba hasta que tenían su guagua. Estaban ahí, se hincaban nomás en un banquito. Y otro lo tenía y ahí nacía la guagua. Y así seguía. Y después otro chiquito nació en una bolsa de... Como una tira, una bolsa tonta que estaba. Adentro de esa bolsa. Así que yo le rompí la bolsa de atrás por la espalda. Antiguamente, cuando era niña chica, lo escuché que el que nacía en una bolsa, le rompían las teles por la espalda. Se lo hice así. Así que el chico vivió. El carabinero que se había sido está jubilado ya. Así cuando le quedaba la placeta, yo lo llevaba a Castro. A ver, a los médicos. Ahí lo recibía y yo me venía. Lo llevaba con guagua y todo. Una vez una llevé en un camión. No me vende más. De noche. Yo lo estuve haciendo más igual porque una vecina me llegaba para que le siga la uva, tamás. Yo estuve... Yo estuve nueve. Nueve hijo. No. Yo estuve nueve. Nueve hijo. Yo estuve... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!